El técnico de la selección nacional buscará ayuda médica a nivel internacional para que la tricolor tenga una mejor preparación en la Copa del Mundo. El estratega de la selección aclara que mantendrá el mismo equipo médico de la tricolor, pero buscará una ayuda internacional con tecnología de punta para llegar en óptimas condiciones al Mundial de Brasil 2014. Estamos buscando una colaboración de algunos médicos internacionales en un aporte científico de alto nivel, no es más, pero no estoy tocando de ninguna manera a nada del cuerpo técnico, del cuerpo médico. La próxima semana se dará a conocer la lista de convocados para los Juegos Eliminatorios de Octubre, donde no se descartan caras nuevas para los encuentros contra Honduras y México. Ya he dicho que la venida de la selección no es solamente las condiciones que ofrezca el jugador en el partido, en los equipos donde juega, hay algo más, ¿sí? He dicho integración en grupo, aceptación de la exigencia táctica que hacemos nosotros, toda la integración, el comportamiento, la actitud y todo eso. Yo valoro todo eso, indudablemente que es un paso de rendimiento en su equipo. La Federación Costarricense de Fútbol aún no ha recibido ninguna notificación por parte de la FIFA sobre la posible sanción por los actos presentados en el partido contra Estados Unidos.